Desde el año 2010, acumulando energía, y hoy será liberada para generar una reacción explosiva que arrasará con todo a su paso. A partir de este momento, serás testigo de un espectáculo musical impactante, de un espectáculo de otra categoría, de otro nivel. Una explosión musical que hará que retumbe la tierra, trayendo hasta ti lo mejor de la música versátil. La música versátil, prepárate para recibir a los consentidos de Santiago Maxdá, de MIPA, en el Estado de México. Prepárate, la explosión es inminente. La cuenta regresiva ha comenzado. Ha comenzado. Cinco Cuatro Tres Dos Uno La explosión 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 Gracias.